Este servicio, sus actividades están buenas y ahora ya salvo la gestión hotelera. Esto realmente es un orgullo, es un orgullo de Quintana Roo, un orgullo de México, una empresa de ese nivel. Voy a pedir a sus invitados que se presenten y luego entramos precisamente a qué les parece este taller, compañero. Muy buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Joaquín Vergara, yo estoy a cargo de la Gerencia de Seguridad del Hotel en México, y el día de hoy estamos participando en el taller representando a los compañeros. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ruiz, el presidente de la Unidad del restaurante de Serena. La cual no se vea, ya lo que hacen, es donde estaría prácticamente, realmente siento mucho como ellos, porque ellos tenían los parques y los hoteles fueron algo muy muy nuevo, que aún sirve una empresa, porque yo ya he crecido muchísimo, es orgullo de todos, todos los y sabemos lo que vale esta vez para nuestro destino pero aquí vamos a platicar de esta situación tan interesante que se nos presenta que es este taller precisamente el camino hacia la residencia de los negocios sobre el software, la iniciativa RAIS de la ONU donde curiosamente y como primera vez es algo de cuestión de gestión material bueno, de cuestión de riesgo de desastre a la iniciativa privada la invitación a participar en este taller no nada más en esto también la iniciativa RAIS que es lo que vamos a hablar de RAIS ahorita podemos estar en platicar y vamos a ver que ya se lleva ¿qué te llevas de este taller? la verdad fue bastante interesante desde el inicio el enfoque que le dan a la miembro de la entrevista de residencia es realmente impresionante platicaba con mis compañeros lo he tratado con unas personas que están en el foro y mencionaba que es como una estandarización que todos tengamos la misma percepción de prevención hacia el riesgo en definitiva las personas que están ahí todos tienen sus planes o programas de prevención hacia el riesgo pero llamados de una u otra manera y aquí lo que estamos aprendiendo con la palabra resiliencia es que estamos estandarizando hacia un solo camino una cuestión conceptual que bueno, ya está bien definida así es todo sobre el marco se está ahí perfecto yo lo que me llevo de este curso primero que nada es la gran experiencia del expositor la verdad la manera en que trata los temas es muy fácil entender segundo las empresas son muy dadas obviamente a tener sus planes y programas solamente y permanentes y esto nos abre los ojos a no nada más tenerlo en nosotros sino que a la sociedad empresas vecinas probablemente estamos en un progreso más considerando que todos usamos al final de cuentas en una red interactual donde falla una o además como tienen repercusiones un proveedor que vaya o hay un problema y te afecta o uno o sea ese es el acento no nada más es lo que pase dentro de mis paredes sino lo que puede pasar afuera en mis paredes que me va a afectar o lo que de mi aplicación afecta sea lo que afuera y eso es tal vez lo que más se dio aquí y es lo que precisamente nos da una creación y un aumento de la famosa resiliencia ahora saben perfectamente que este fue el primer taller en México hay otros cuatro esto se hace a nivel regional esta vez pero se antes se hizo aquí en el gasón oscureste hoy queda para la industria el enfoque que se dio más a esta situación se dio más a hidro-metrológico por ejemplo los volcanes por favor no los tenemos nosotros vivimos en un paraíso pues ya más o menos a cuatro por la cuestión del hidro-metrológico pero que se va a hacer cuatro talleres más en toda la república en diferentes regiones que comentarías que voy a dejar para acá a los que van a participar en los próximos talleres ¿qué dirías detalles? o sea imagínate que le estás diciendo compañeros que van a participar en los fiestas ahí es ¿qué definís? pues primero que nada que tengan un interés por aceptar y adaptar estos nuevos conocimientos sobre todo porque es un proyecto mundial no nada más es algo local es algo que el mundo entero está tratando de abordar ahora sí que para estar preparados muchísimo antes de que una emergencia o un registro pueda suceder ¿ok? ¿ok? no pues que hoy en día el tema de la globalización cada día ya viene detrás de nosotros ¿no? estamos obligados a evolucionar estamos obligados a integrarnos como bien mencionas en su propio entorno integrarnos en su país y obviamente bajo los estatutos de la OU a integrarnos mundialmente ¿no? quizá de este lado o de otro lado se estén manejando planes que a ellos les han dado mejores resultados y creo que el objetivo creo que la idea es compartir conocimiento copiar mejores prácticas y ser mejores como conjunto en particular Xcaret es una empresa que enaltece a México ha dado este homenajes en sus hoteles en sus partes a la cultura mexicana y que mejor que comunificamos integrarnos a organismos mundiales para un solo la perecha de la policía sabemos que vivimos en una área propensa a ser amistados por fenómenos ¿no? fenómenos preocupadores aquí básicamente son los psicólogos todos los psicólogos socios administrativos etcétera no hablemos de la acción biológica o sanitaria sino de un momento económico no es cierto si nos vamos a ver el tema de la imagen que nos incluimos en el cuadro y en el cuadro sienten que esto es lo que se necesita ya para empezar a armar para que sigamos construyendo esta resiliencia a nivel empresarial y a nivel estatal y a nivel estudiante general sin duda algo de lo que nos mencionaba es que tenemos que aprovechar oportunidades de las adversidades ahorita que mencionas el sargazo he visto muchos programas de emprendedores que quieren comenzar a hacer copontes están haciendo casas y es algo de lo que tocábamos en el tema como lo que te está creando una emergencia como los gobiernos en una oportunidad de mejorar para tu entorno y por supuesto que es el camino sobre todo yo sé que a lo mejor no es algo que en este año se pueda haber presentado hay que empezar a agrupar a la sociedad de las otras empresas para que estén determinadamente interesados en poder llevar este tipo de proyectos hacia adelante y sobre todo a lo mejor en un futuro hacer hasta conferencias cercanas donde estas informaciones se puedan compartir o se puedan servir para que lo mejor y al final permitan que la sociedad tenga una vida que sepamos que es un negocio que está en riesgo y se sientan a estar largo de otras personas y no solamente el tema del sargazo sino que está ahorita el tema del corazón grande ah si el mantenimiento exactamente es una nueva distribución de este recurso natural o invaluable y si llegamos a perder obviamente pues el mundo se van a dar eso ¿estabas? ¿estabas? estamos hablando de la segunda barrera de las farmacéuticas o sea es otra historia que los mobiólogos es un problema que se van a tener con una bacteria de origen todavía no sé de quién es está reciclando a reaccionar con antibióticos como si lo tenemos que es el tratamiento que si era la contaminación del agua al final de cuentas pues sí es factores detonantes de una bacteria que está aplicando al coral estamos teniendo ya como epílogo ya como para finalizar como sabemos son cuatro talleres viene una plataforma que se va a hacer en octubre todavía no se define todavía el lugar sede sobre este mismo tema pero está la iniciativa Araiz se sabe ustedes que confesan tienen invitación para participar en esta iniciativa la está en este caso Lideria entre comillas porque se va interpaneando Lideria luego que en este caso CEMEX van a llegar tienen la idea de llegar con que es el director de decirle oye valdría la pena como empresa socialmente responsable participar en esta cosa en esta iniciativa claro como empresa estaríamos encantados nuestros directivos que están enterados que estamos aquí en este taller obviamente están muy interesados en que nosotros como parte de Lutus Caret promovamos este tipo de eventos que que creen un beneficio al entorno a Playa del Carmen y por supuesto nuestra tarea es llevar este concepto a nuestra empresa privada para tocarlo como directores en el país también están interesados sobre todo también buscar la participación de ellos en los próximos directores valdría mucho la pena es importantísimo que le hagamos llegar a de allá de Lutus Caret que se sumen en este espacio porque ya de por sí tiene un renombre se desconoce como líder de mercado se desconoce como una empresa socialmente responsable la mejor oportunidad de defender ese compromiso que tiene Lutus Caret con la sociedad mundial muchísimas gracias por estar con nosotros les agradezco muchísimo la entrevista muchas gracias ya estamos ya probamos